Económico, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Mario, buenas noches y gracias a ustedes por el llamado. Bueno, decía un querido compañero, colega, que hacía deportes, un correntino, el poncho no aparece, ahora se habla de un plan B, habrá acuerdo, no habrá acuerdo, creo que lo hemos charlado con usted de la necesidad que definitivamente haya algún desembolso, por lo menos para que haya un asiento contable. Ahora hay trascendidos que mañana van a haber anuncios, tiene margen, yo decía en apertura que una cosa es tratar con la dirección política del fondo, otra cosa es el staff, que cuidan su silla, ¿no es cierto? Y pensando en que a lo mejor el accionista mayoritario no quiere que haya mucho ruido acá en América del Sur, particularmente en Argentina, antes de las elecciones, me refiero a Estados Unidos, y todo sigue siendo un interrogante. Pero como, insisto, como decía mi querido amigo, el poncho no aparece. Yo creo que va a aparecer tarde, antes del fin de mes, tal como estaba previsto, probablemente bien cerquita del mes, del fin de mes, no me extrañaría que esté en línea con los trascendidos que andan dando vueltas, de una sobretasa a todas las importaciones, para frenar un poco y conseguir de alguna manera algún peso más para las arcas fiscales. No nos olvidemos que el plan platita tiene que seguir funcionando, y seguramente con alguna medida, con algún dólar soja, que no será soja, vaya uno a saber qué productos alcanza, porque ya empieza a ser complicado, ¿no? Si le damos un tipo de cambio especial al maíz, eso va a impactar en la carne, en la leche, pero bueno, es el tema de la frazada demasiado corta. Y la plata va a estar, y como yo siempre dije, esto va a ser un asiento contable, al 30 de junio se va a cancelar el vencimiento con el desembolso, no va a haber plata fresca, y bueno, y ahí en adelante veremos, porque el tema es qué va a ocurrir con los vencimientos con el fondo en el resto del año. Si bien las pasos son en agosto, como en septiembre hay algún vencimiento, algún desembolso también convenido, ahí sería ya más complicado que no pasara nada. O sea, seguramente si hubiera una definición muy clara en las pasos, a lo mejor podría haber un trabajo tripartito. Alfredo, yo hace dos semanas que vengo advirtiendo algo, que el día 13 es importante, pero por la experiencia que tuvimos en el 19, tan importante como el día 13 va a ser el 14, que pasa con los mercados al día siguiente de la PASO, ¿no? Claro, sí, 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 seguro. Y ya les digo, si no está el desembolso de septiembre, va a ser complicada la situación. Pero este junio yo creo que, a como dé lugar, va a terminarse cerrando en una situación lamentable con un nivel de reservas negativas muy grande, muy grande, no se le escapa a usted. Yo estaba haciendo alguna comparación con la situación en el 2019, y en el 2019 los depósitos en dólares cayeron 10.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares se fueron en 90 días, ¿no? Después de la PASO. Después de la PASO, que los bancos lo cubrieron usando plata de los encajes y cancelando cartas de crédito y pidiendo a los exportadores que le devolvieran la plata, los dólares que les habían adelantado. Ahora quedan la mitad de los depósitos en dólares que había en ese momento, y es algo bastante estable. Es una cifra de los dólares privados, son 15.000 millones de dólares, pero está claro que si se fueran 5.000 o 6.000, 5.000 millones de dólares, ya no 10.000, sería un zaparrancho bárbaro porque las reservas quedarían demasiado expuestas, ¿no? Sin embargo, ¿por qué con todas las turbulencias que hemos tenido los depósitos en dólares son tan estables? Y yo creo que son estables porque ya los que podían irse se fueron en aquel momento y nunca vinieron. que hay una cantidad de depósitos en dólares que se refieren a transacciones que hace la gente normalmente, los importadores, etc. Y mucha plata, hay muchos depósitos en dólares de hasta 30.000 dólares, Doña Rosa y un poco más, que como no hay caja de seguridad, si se lo llevan a la casa, los depósitos por ahí tienen un problema de seguridad, agarran y los dejan ahí, eligen ese mal, aceptan correr ese riesgo. Y eso le da estabilidad. Y entonces por ahí no hay tantos sobresaltos, pero bueno, es todo un poco inferencias y especulaciones que uno puede hacer, ¿no? Pero esta variable sigue siendo crucial porque ahí es donde, como usted ya usó una parte de la plata de los encartes, y si tiene una salida, va a quedar apretado porque enseguida va a haber una, eso se puede llegar a transformar en una especie de minicorrida, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Bueno, lo otro que le preguntaría, realmente en medio de esta negociación, yo escucho a veces a Massa, a mí la sensación, ¿sabe qué es Massa en alguna medida? El doctor Jekyll y Mr. Hyde, y sí, porque critica a los empresarios, algunos empresarios ahora también critican a este gobierno, algunos que no fueron críticos desde su tribuna institucional durante estos 20 años, y ahora de alguna forma extienden también toda la crítica a todo el arco político, que su responsabilidad tiene, ¿no? Pero la verdad que esto es como llamativo. Pero por otra parte, más justamente en medio de esta negociación con el Fondo Monetario, evidentemente es doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque aparentemente habla para la tribuna, ahora la tribuna es tan tonta realmente, no sé, es tan interrogante, por eso me parece que todo esto genera y sigue generando incertidumbres a futuro, ¿no? Sí, en realidad yo creo que él, en esa especie de jano y fronte, error que juega, ministro, como alguien dice, ministro y candidato, cuando se pone el traje de candidato, quiere conciliar, obviamente, no sé si tanto con la gente, sino con su mandante, quiere que el relato no sea demasiado diferente al relato tradicional del kirchnerismo, quiere hacer una especie de empalme entre la realidad y el relato histórico del kirchnerismo, entonces ahí se le complica, y es obvio que se le complica por las contradicciones de sentido común que saltan, ¿no? Y eso es lo que vemos, y es una de esas situaciones en donde uno tolira las cosas, estas son las cosas que se toleran en un gobierno que se va, la sociedad a veces se vuelve tolerante con un gobierno que está en la puerta de salida, pero está dando por hecho que se va. Correcto, correcto, sí, sí. O sea, la verdad que incluso llama la atención que, por los números que usted está señalando, si no es esta administración que puede tener continuidad en el actual ministro de Economía, candidato, que además es una suerte ya de primer ministro, no nos engañemos. Por otra parte, o sea, que puede ser que incluso el próximo gobierno, sea el signo que signo, va a recibir una situación todavía más complicada de la que tenía, la que recibió Macri, que de alguna forma no la blanqueó, porque dijo, no, era para no despertar expectativas negativas. Hablará el próximo presidente, va a decir, o va a esperar tanto tiempo para decir, esto es lo que recibí. No, creo que esta vez lo aprendieron y ahí donde usted escucha, dice, no, no, esta vez vamos a plantear el inventario. La situación es complicada, obviamente tiene menos reservas, obviamente tiene menor capacidad de colocación de deuda, no tiene, para ser sinceros y justos, no tiene todavía el problema de la bola del dólar futuro, que usted lo recuerda, y su rayo todavía, tiene una inercia inflacionaria mucho mayor, mucho mayor que en aquel momento. Este, entonces, sin duda, y tiene algunos colchones, como decimos nosotros, amortiguadores, que podía haber todavía en diciembre del 2015, ahora ya no están disponibles. Entonces, eso obliga a ser muy preciso con las medidas que se adopten, mirar muy bien el timing y la secuencia, ¿no? O sea, no lo mismo primero A que B, que B o A, ¿no? Acá la secuencia es medio crucial y la secuencia no solo va a depender del gobierno, sino también de las mayorías legislativas, etcétera, etcétera, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como es costumbre, realmente final abierto por ahora. Gracias por habernos acompañado. Mario, le mando un abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.